Argentina. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Tremendo repaso nos va a pegar Emilce Pizarro porque argentinos y residentes con esquema de vacunación completo, tenemos las dos dosis o las tres dosis, no deberán presentar PCR negativo para entrar al país. ¿A partir de cuánto, Emi? Como usted dice, Matías Martín, a partir del sábado, este sábado 29 de enero, desde el sábado no va a ser necesario para entrar al país argentinos y residentes, como dijiste, un PCR. Quienes no lo tengan completo el calendario de vacunación, que es como dijiste, dos dosis o tres dosis en caso de poder tenerlas, tienen que presentar un PCR negativo hecho en el país del que vienen dentro de las 72 horas previas o una prueba de antígenos hecha dentro de las 48 horas previas. Ayer se confirmaron 100.863 casos nuevos y 260 fallecimientos. Y ayer contábamos que había tres universidades, la Universidad de La Matanza, la Universidad de La Plata y la Tecnológica Nacional, la UTN, que iban a pedir esquema completo a sus alumnos para hacer clases presenciales. Bueno, hoy se suman dos más, son la Universidad de Salta y la Universidad Nacional de Rosario. Mirá vos, mirá vos. Bueno, ahora me lo vienes a decir, ¿no? Que no necesito PCR para entrar. Se dan las vueltas que hay. Encima, en cualquier lugar del mundo, salvo la Argentina, es carísimo hacerte el estudio de PCR. Me decía una médica española con la que tenía confianza, me dice, fue un negocio de entrada, lo vieron como un negocio de entrada y cobra una fortuna por hacer cada uno de los exámenes, lo cual me hizo valorar que acá los podemos hacer, ¿no? A través del gobierno de la ciudad o no sé si es en todos lados, distritos, en todas las provincias, en todos lados, pero acá tenés síntomas y vas y te lo hacen gratis y allá tenés que pagar carísimo encima. Sí, bueno, tiene que ver con los sistemas de salud que hay en cada país, o sea, en Estados Unidos, ni hablar lo que sale a hacerse un PCR. Mientras el gobierno evalúa no pagarle el viernes al FMI porque dice que está esperando el avance de los próximos días, la negociación y el cierre de la misma con el fondo terminó siendo un tema clave en esta semana. Se vienen publicando los tiras y aflojes y esto, el FMI dice una cosa, hay buena voluntad, no hay buena voluntad. Bueno, hoy salió una nota que publica Alejandro Rebocio, que es un periodista que sabe y sigue el tema política y economía hace muchísimo tiempo y él comenta que en tres días vencen 731 millones de dólares y que en un principio se preveía pagarlo, pero que hay una baja tal en las reservas del Banco Central y la dificultad para llegar a un acuerdo con el FMI, que eso tensó mucho la discusión de cara a este vencimiento. Y lo que dice Rebocio es que altos funcionarios del gobierno le admitieron que tal vez no se pague y escribe una cita textual que dice, marzo era la fecha límite porque el vencimiento es tan grande que no se puede cumplir, mientras se negoció para cerrar lo antes posible, ahora viene este vencimiento que compromete las reservas, todavía no se decidió, pero es de muy difícil cumplimiento. Dice esta fuente también que si no se paga, entraríamos en lo que sería una mora y que dice que los diarios escribirían escenarios de catástrofe y no creen que acierte. Del otro lado de la vereda, analistas pro mercado que hablan con Rebocio le dicen que un impago obligaría a cerrar las importaciones y la consecuencia sería el impacto directamente en el crecimiento económico. En medio de todo esto, el FMI subió la previsión de crecimiento para Argentina, dice que en vez de 2,5 va a crecer 3% en el 2022 y la pelea de fondo con el FMI es por los tiempos, es por el ritmo del ajuste fiscal de este año y los próximos. Desde el Ministerio de Economía, Martín Guzmán rechaza un recorte del gasto público que hunda el PBI este año y el año que viene y desde el FMI se pide un programa serio y que se pueda hacer, que sea realista. Y lo que dicen desde el Ministerio de Economía es que el programa del FMI similar al que piden es como el que se hizo en el 2018 y 2019 que hundió el Producto Bruto Eterno de la Argentina. Si el recorte del déficit de las cuentas públicas se puede convenir sin afectar el crecimiento, el Ministerio de Economía lo aceptaría. Eso es lo que dice el Ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Y vos cómo la ves, Semi, esta negociación que tiene tanto palabrería? Si es que tenés una idea de qué te imaginas. No, yo lo sigo mucho a Alejandro Rebocio que me parece que es el que mejor explica y el que cita fuentes sin poder citarlas, no con nombre y apellido, pero confío en su criterio y en su agenda y en los vínculos que tienen y que realmente creo que ahora sí se tensó la cuerda y que lo que se preveía, como siempre se hablaba, del vencimiento de marzo, marzo termina siendo también una fecha ficticia porque en realidad los problemas se van a empezar a ver 3, 4 semanas después. Lo que sí creo es que realmente no hay manera y que está muy difícil el tema, que no hay manera de generar los dólares para pagar al ritmo que quieren que se pague y poder no devaluar y que esto implosione. El tema es que el FMI pide un programa serio y factible de hacer y lo que se habla es que este programa serio y factible de hacer sería básicamente, o sea, en términos criollos, sería un co-gobierno del FMI con el gobierno de los próximos dos años al mínimo. Y está difícil eso de aceptarlo por una cuestión de que puertas adentro va a ser invivible. Sí, co-gobierno es un poco fuerte, pero bueno, algunas políticas fiscales... Unas pautas muy fuertes, claro. Sí, muy fuertes. Sí, muy fuertes. Bueno, tomar distancia a veces cuando te vas del país y lo ves con un poco de distancia también te hace ver esta idea muy instalada fuera de Argentina. Es un país que en un año cambia absolutamente todo y en 50 años no cambia nada. Y se están discutiendo siempre las mismas cosas, los mismos temas, las mismas boludeces. Veo, vi durante semanas las tapas de los diarios siempre eran boludeces. Lo que dijo alguien que es repudiado por el otro, que trata de hacerlo quedar peor de lo que ya quedó y lo que dijo él es condenable. Digo, siempre estamos detrás de repudiar declaraciones y nunca de hacer cosas. No le resta importancia al rol que tiene el cierre con el FMI porque de algún modo va a regir cómo manejamos el presupuesto que tenemos para los próximos días. De hecho, los gremios piden abrir ya las paritarias para 2022 en una negociación que va a ser de nuevo muy caliente, como cada año. Súper caliente porque la expectativa del gobierno es de una inflación oficial del 30%, pero las estimaciones de las privadas y en las que se basan los gremios para sus paritarias hablan del 50%. Bueno, quien picó en punta para variar y siempre pica en punta es la asociación bancaria que ya pidió apertura de paritarias. También habló el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la UOM, Antonio Caló, y dijo esto, dijo, cuando discutimos paritarias a partir de abril, desde que discutís hasta que cobras, el precio del azúcar subió casi el 30%. Se hace muy difícil. Pero es retroactivo muchas veces, ¿no, Demi? A veces sí, pero cuando empiezan a pagar, se empieza a pagar, te dicen, retroactivo a marzo, pero te pagan un 8% en septiembre, un 9% en diciembre, y estás terminando de cobrar, vas siempre corriendo de atrás, y en ese correr de atrás, cuando se suman los años, no es que corres un 10%, vas sumando un 10, de un 10, de un 10, y quedás bastante rezagado. Señaló también, Caló, que cuando el gobierno dijo que la inflación del 2021, el año que pasó, iba a ser del 29%, los gremios sacaron el 33% de aumento, cumpliendo el pacto que se hizo, que hubo un pacto efectivamente entre los gremios para poner un techo de paritarias, y la inflación terminó siendo anual del 51%, y Caló agrega porque los empresarios no cumplieron. Lo que está diciendo ahora es, bueno, nos dijeron 30% y nosotros hicimos la fuerza y la paritaria con un techo, pero superó por 20%, bueno, ahora vamos a ir con la inflación que creemos que va a ser, que es del 50%, no del 30%. Hay una noticia de alto impacto, que es el asesinato de un argentino en Playa del Carmen, manejaba un club llamado Mamita, curiosamente me recibió dos tiros en la cabeza en el baño del lugar, y lo menciona también porque su hermana está haciendo declaraciones que me asustan un poco por todos, diciendo, no, era algo del jefe, no sé si los narcos o el gobierno, veo los titulares por ahí y me preocupa un poco más, Federico Mazzoni se llamaba, un argentino que fue asesinado en México y seguramente lo vean en todas las noticias. Sí, lo que declaró la hermana es que los sicarios, hablan abiertamente de sicarios, entraron a buscar al dueño del restaurante que no estaba y terminó siendo baleado su hermano que era una especie de manager del restaurante. Bien, amigos, hay una canción de un argentino destacado y una canción hermosa, una de las más lindas canciones para mí que tiene Gustavo Cerati siempre presente, siempre vigente. Hace poco hubo el show que volvió a reunir a Soda, con Charlie, con Zeta, con Benito, con Richard Coleman y muchísimos invitados como Chris Martin. Esto es Puente de Gustavo Cerati, sonando aquí en Todo Pasa. Hoy te busqué, en la rima que duerme, con todas las palabras. Si algo cayó, es porque entendí todo, menos la distancia.